Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me voy y me voy a ir comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix. Estamos para reaccionar al nuevo trailer que ha salido de la nueva operadora, Atracante. Estoy viendo que, bueno, que el cuarto es diferente, ya sabéis que estoy en un lanza, habrá mucho eco, perdón por el audio, lo siento mucho. Pero bueno, no me entroño mucho más, ya hablaremos de esto en otro vídeo y vamos a reaccionar. Vale, ya estamos por aquí, ya tenemos el vídeo de la nueva agente Nook y bueno, su habilidad se va a llamar Phantom Sight, ¿vale? Que, bueno, es una pequeña filtración que he conseguido sacar yo por ahí, así se va a llamar su habilidad y nada, vamos a ver qué tal este trailer. Ojo ahí. Ostras, es invisible, fija, pero ¿qué es esto? ¿Un juego de miedo o de...? Pues te dan hasta mal rollo, a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? Si no tiene ojos. ¿Esto es Remusix o es? De verdad que ahí se pasa miedo, ¿eh? Mal rollito, anuncio mundial, ya sabéis, finales de la Pro League, 19 de mayo, que tenemos a la Pro League. Y bueno, ojo, porque hemos visto como que ha activado los vídeos unas tres veces, podremos contar, ¿no? Una aquí, otra aquí y una tercera vez aquí, lo que nos hace pensar que va a tener tres cargas, por así decirlo, para hacerse invisible, ya sabéis, como dijimos el otro día, a cámaras, a cámaras de Valky, cámaras activadas, cámaras de Maestro. Entonces, va a ser una especie de Vigil en ataque, pero con cargas. Así que no sé, ya veremos qué tipo de counters tiene, qué tipo de no counters, contra quién será fuerte, pero ya veremos que la ropa que tiene, o sea, hello, ¿cómo ves? Si no ves, si no se puede ver con eso puesto. Bueno, vamos a ver, porque está bastante guay, pero tengo el 1080, no, lo tengo el 70, vamos a poner el 1080 para verlo bien, aunque luego ya sabéis que realizando obtiene un poco de calidad. Y vamos a intentar ver, a ver si podemos, mira, ahí se ve como, lo que me hace gracia es que sea invisible, ¿vale? Pero los pasos, ah, sí, no, se dejan de ver, ¿sabes? Es invisible, pero los pasos dejan de ver, sí, es curioso. Bueno, vamos a ver si por aquí se le puede ver el arma que lleva, ahí se le ve durante un momento, a ver, parece una especie de, es que es muy difícil de ver, ¿eh? Parece una especie de subfusil, no creo que tenga un servicio de ataque, porque si os fijáis también tiene la culata ahí. Así que no sé, no sé qué tendrá, no sé cómo será la operadora, es bastante interesante, sobre todo el tema de la ropa que lleva, los mandos de esta chica tienen que ser increíbles, ahí se ve, lo que pasa es que se ve fatal, ¿eh? Una calidad muy mala ese corte, pero bueno, ya vemos que lleva como una carga en la mano también, que debe ser la habilidad en sí, los parches, la indumentaria, el mapa, que supuestamente es canal, el que va a salir esta temporada, pero no sabemos si, bueno, será un anuncio de él o no. De momento tenemos esta nueva agente NOC, y el nuevo agente lo más seguro es que también salga esta semana, así que estábando al lado del canal, suscribiros y esas cosas, y nada, de nuevo, perdón por el audio que se tiene que estar viendo con mucho eco, porque es que aún no he montado una aquí en la casa, pero bueno, ya hablaremos de eso, ya. Ahí la vemos, es que, la verdad es que está tremenda, pero da muy mal rollo el Raider, en verdad que da, da cantero. Pero qué mal rollo, vamos a ver, porque hay un momento en el que pone la mano, a ver, hay un momento en el que pone la mano, que se ve algo, eso, ah no, es la mano sin más, ¿no? Vale. Creí que se veía algo más, pero no. Vale, pues esta es la operadora, bueno, aquí se ve una especie de cara, tú, qué mal rollo. Qué mal rollo, tú, yo estoy viendo una cara, Dios, no sé, estará viendo con mi jepeto, un momento, pero quito. Vale, ahí está, ya lo tenemos quitado, y me diréis que aquí no hay una cara de algo, o sea, qué mal rollito, tú, qué mal rollito esto. Bueno, pues, pues nada, yo creo que este es el playlist de la nueva operadora en Noca, aquí lo tenemos, increíble, muy chulo, no me está diciendo ahora la cara, pero bueno, ya no la activamos. Espero que os haya molado mucho el vídeo. Nos vemos, hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao.